Bueno, muy complicado porque estamos en una elección completamente fraudulenta, lo voy a decir, en esos términos porque tenemos un binomio inconstitucional que ha burlado un referendo. Y bueno, estamos entrando, quienes creemos en la democracia como única forma de cambio de poder, en una cancha francamente inclinada, con el árbitro en contra, con todas las consideraciones, digamos, el gobierno está utilizando todos los recursos públicos para hacer propaganda, para convencer a la gente de que todo está maravillosamente bien. Y claro, es entonces muy difícil hacer oposición, pero estamos, porque estamos convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer, que la resistencia democrática es la que debemos hacer. Y estamos, por otro lado, confiados, a pesar de esta circunstancia, porque no solo tenemos un binomio ganador, somos la única opción que realmente le puede hacer frente a Evo Morales, sino un programa, el mejor programa de todos, es el único programa que da respuestas a los problemas del siglo XXI, como el caso del cambio climático, y ahora me quiero referir más adelante al asunto de Roboré. Nosotros tenemos respuestas muy concretas a eso para salir de esta economía post-extractivista, y tenemos una bancada realmente interesante, renovada, pero además con una apuesta muy clara por la mujer, y con esto termino. Tenemos una bancada de nueve primeras senadoras, lo que es histórico, y estoy encantada de ser parte de esa bancada, porque cada una de esas mujeres es valiosísima. Así que, con las dos cuestiones, muy complicado, pero también con mucha convicción y fuerza. Muy bien, gracias. Patricia, ¿para ti? Pues, efectivamente, el panorama electoral está complicado, pero nosotros, como Alianza Bolivia dice, no lo vemos favorable para nosotros también. Vemos que cada vez estamos creciendo más. Vamos a seguir trabajando para que podamos llegar a todos los bolivianos, a que conozcan nuestra propuesta, a que nos conozcan a nosotros, y realmente vean que somos la mejor opción para Bolivia también, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Es un momento en el que se requiere mucho coraje también para poder enfrentar este momento electoral, y también vamos a trabajar para poder asegurarle a los bolivianos que vamos a cuidar el voto de todos ellos a través del control electoral. Olivia, muchísimas gracias. Frank. Bueno, lo voy a resumir en unas simples palabras. Todos somos funcionales al movimiento del socialismo. Lastimosamente, estamos entrando a este juego con un candidato totalmente legítimo e ilícito, pero estamos en este juego que se llama democracia con relación a estas elecciones. Y, obviamente, voy a parafasear justamente lo que se dijo en algún momento. No estamos obligados a pedir permiso a Cuba, a China, a Venezuela o a los Estados Unidos para dar uno u otro paso. Nosotros, los bolivianos, podemos decidir nuestro destino, Miriam. Muy bien, muchísimas gracias. En Santa Cruz, por favor, María René, ¿nos das tu opinión? Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, primero respondiendo a las personas que me antecedieron, quiero decirles que lo concreto es que hay nueve candidaturas legalmente habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral, y lo concreto también es que este 20 de octubre vamos a ir a votar por propuestas. No vamos a ir a votar por si es ilegal o es legal tal o cual candidatura. Nada más. Y respondiendo a lo que usted me pregunta, yo veo un panorama favorable para el MAS y PCP. Estamos viviendo el post-encuestas. Hemos visto que nuestro partido está subiendo las encuestas. Este instrumento político, sin duda alguna, ha sido uno de los más aceptados, si no el más aceptado, por cierto. Estamos liderando las encuestas a nivel nacional, pero también a nivel Santa Cruz de la Sierra. Y eso es por la gran aceptación que existe de parte de la población, no solamente a lo que ha venido haciendo en estos últimos 13 años nuestro presidente Evo Morales, sino también por la propuesta que tiene para todo lo que significa los próximos cinco años. La agenda del Bicentenario tiene propuestas creíbles sobre las cuales vamos a trabajar.